Nuevo León, día histórico. El Congreso del Estado de los Diputados aprobaron la primera vuelta de la nueva Constitución del Estado Libre y Soberano de Nuevo León. Esto nos va a ayudar a que el nuevo Nuevo León sea una realidad y nos convirtamos en el mejor lugar para nacer, crecer, educarse y vivir. Esa reforma me va a llegar, la voy a sancionar con mi rúbrica como gobernador, como poder ejecutivo y se va a publicar a la brevedad en el periódico, en el diario oficial del Estado de Nuevo León. Ahora sí viene lo importante. Viene la época de análisis, lectura, reflexión, modificaciones y aportaciones por parte del Comité de Acompañamiento, de las universidades, de los foros. Yo voy a estarles explicando en estos días de qué se trata, porque viene la Constitución más federalista, más progresista, más verde para Nuevo León. En estos meses vamos a dividir cuatro foros, cuatro ejes. El primero es derechos humanos. El segundo eje es división de poderes. El tercer mes o tercer eje, órganos constitucionalmente autónomos. Y un eje especial también de este nuevo documento, el cuarto, es zonas metropolitanas, coordinación metropolitana y municipios. La idea es que después de esta época de reflexión le mandemos al Congreso las aportaciones para ir por la segunda vuelta y hacer realidad la nueva Constitución, porque esta actual, la vigente, tiene 104 años, parchada, viejita, y no resuelve los problemas de hoy, como es la migración, la seguridad, como es el tema del agua, del aire, entre muchos otros. Por ejemplo, en derechos humanos, esta Constitución incluye los derechos verdes, medio ambiente sano, aire limpio, proteger la naturaleza. Incluye los derechos digitales, que es que el gobierno y la ciudadanía, con las nuevas tecnologías, con los nuevos mecanismos tecnológicos, seamos más eficientes, más transparentes. Incluye los derechos de ciudad, el derecho a las banquetas, a las calles completas, el derecho al patrimonio, el derecho a gozar de nuestros parques, el espacio público, el derecho a la movilidad, porque ahora tendremos un transporte público eficiente, asequible, a buen precio, completo, tres líneas más del metro, carreteras para conectar al norte, al sur, la aduana, entre muchos otros derechos que son de avanzada y que por eso nuestra Constitución los va a tener. Muy importante, es una Constitución concisa, sencilla, fácil de leer. Denle una lectura a lo que va a ser nuestro nuevo documento magno. Desde ahí van a regir todos los derechos, obligaciones, reglas, contrapesos, check and balance, poderes, órganos autónomos, coordinación metropolitana y la visión de futuro para Nuevo León para 2050. Estoy a sus órdenes, es algo histórico para mí en lo personal de mis mayores logros de vida. Así que ánimo, gracias Congreso por el apoyo y juntos vamos por un nuevo Nuevo León. Gracias por ver el video.